Claro que ese perder no será la primera vez Hoy temas tú Y ser un buen perdedor El mundo no cambiará Alguien sin duda ocupe tu lugar Me traigo borracho a otra madrugada Viendo mi ser pero tú no me escribes nada Me acuerdo cuando tú y yo aprendiamos Y dónde están las palmas Estaba escuchando los demás que yo te dediqué Puro parte, todo es lo grande, sé, sé Yeah, yeah Hoy salí con alguien, dice que por qué te olvidé Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte Salgo tu lugar pa' la calle a ver si te veo por ahí Yo estoy intenso preguntando por vos Te mando música por notas de vos Solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te diré Dios ¿Qué falta me haces tan imperfecta? Toma su otra duda Soy tardo, no soy tarda en mi disfuga Mi amor, mi amor, como soy pura Me echaste como el tarón Para la bebé me ayuda, dice Bebé Ya pasó me a su mes Yo nunca la cagué Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo tu lugar pa' la calle a ver si te veo por ahí Yo estoy intenso preguntando por vos Te mando música por notas de vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te... Y levante las palmas solteros arriba Levante, 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 levante Eso Todo intenso preguntando por vos Te mando música por notas de vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Y solo espero que si no vuelves conmigo 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 Gracias por ver el video